El director del Distrito Zonal de Educación, Máster Cristian Rochina, se reunió con varios dirigentes estudiantiles de las diferentes unidades educativas con la finalidad de poner en conocimiento el tema Cámbiale la Pinta a tu Colegio. Los jóvenes se mostraron muy interesados en el tema, puesto desean cambiar la forma como su colegio luce actualmente. Ellos daban muchas ideas a la autoridad de educación, pues esperan estas sean consideradas. El Máster Rochina explica más al respecto de esta iniciativa establecida por los mismos estudiantes. Muy bien, ISEN significa Integración de Consejos Estudiantiles de Milagro, ¿verdad? Ellos son los presidentes de los consejos estudiantiles que están reunidos para revalorizar la presencia del estudiante dentro de la comunidad educativa milagreña. Uno de los proyectos que tienen es este, de Cambia la Pinta, que entre otras cosas lo que busca es implementar estrategias para que los bienes del Estado, que ellos utilizan día a día, pues sean cuidados, se les dé el mejor servicio posible. Tema pupitres, tema intervenciones que se hacen en las instituciones educativas. O sea, lograr un grado de concientización para que cada estudiante vea como que es suyo. O sea, porque en realidad va a ser para utilización de él y de los estudiantes que vengan a futuro. Que así se cambiaría la manera negativa que tenían varios estudiantes de que creen, porque ellos se educan en centros educativos particulares, son diferentes. Esto es negativo, pues todos son iguales a la hora de prepararse, mencionaba Rochina. Efectivamente, y además, como yo no tuve que gastar nada en eso, ¿verdad? Entonces a mí tal vez no me da la importancia del caso de cuidar, no me llama la atención cuidar, pero ahora no. La idea es reforzar estos temas, campaña de valores, de responsabilidad, de ser, cumplir con las obligaciones que me mandan como estudiante. O sea, no solamente estudiar, cuidar los bienes que a mí me dan, todo lo que existe en la institución es para beneficio de ellos. Entonces ellos tienen que revalorizar eso de, además de integrarse como compañeros, como estudiantes, como amigos, entre todas las instituciones, tanto de nivel particular como fiscal. Así se espera, dijo el director distrital, que este trabajo que recién empieza se dé y todos sean los ganadores. Efectivamente, lograr una integración como tal de todos los estudiantes de la comunidad milagreña. La idea es de que los estudiantes ya no sean tipificados como él es de una institución particular, él es de una fiscal, los de la particular, los de la una son más altos que la otra. O sea, no, todos son iguales y todos tienen la misma capacidad y potencialidad para ser personas de bien en un futuro. Por su lado, las alumnas representantes de las unidades educativas Velasco y Barra mencionó lo siguiente sobre el tema. Bueno, nosotros buscamos el cambio, la mentalidad del estudiante, cuidar los bienes y recursos, obtener la responsabilidad y también crear la, o sea, innovar la creatividad en los estudiantes. ¿Cómo pueden ellos mismos efectuar su propio cambio en la institución? Digamos, esto son una serie de campañas internas que se va a premiar por medio de su trabajo tenaz. Digamos que involucra bastante los valores de responsabilidad, del cuidado del medio ambiente y entre esos. Eso es lo que involucra el cambio de la vida. Que están dispuestos a mantener la unidad a través del ISEN, que significa Integración Colegial Educativa Milagro. Pues increíble, he conocido personas que en realidad son maravillosas, tienen un tipo de pensar sorprendente, a veces uno subestima las, digamos que desde la procedencia. En realidad todos somos muy capaces, somos grandes personas que les gusta trabajar, que se preocupan por sus compañeros y sobre todo que quieren crear un cambio. Esas personas que creen que basta poner el buen ejemplo para que el resto lo siga. Otra de las asistentes llegó desde el Colegio San José y también se mostró decidida que todos sean parte de los cambios que se darán en las unidades educativas, a las cuales ellas representan y que saben, van a lograr. Ya, el ISEN es la integración de los Consejos Estudiantiles de Milagro. Para mí es una hermandad. Aparte de ser parte del ISEN, siento que es mi segundo hogar, mi segunda familia. Al momento de que escuché la invitación o vi la invitación, yo me emocioné bastante. Supe que iba a conocer a nuevos amigos, a nuevos hermanos que iban a hacer. Y esta integración nos da los primeros pasos para que la demás gente se anime a hacer estas integraciones juveniles, que obviamente van a ser el futuro de la patria. Van a ser futuros asambleístas, futuros concejales. Y quién sabe, alguna presidenta estaría aquí en nuestra ISEN. Así esta reunión dio sus primeros frutos y las propuestas e ideas. Se seguirán dando, decía Rochina, pues el trabajo en conjunto es lo que se desea realizar. Un informe para Telemilagro.